Gabriel Soto se declara perdidamente enamorado de Irina Baeva. El galán de telenovelas ya no oculta el amor que siente por la actriz rusa, con quien desde comienzos de años confirmó una relación, confesando que hay muchos planes a futuro con ella. Gabriel Soto comentó que está muy enamorado de Irina Baeva y que se encuentra muy bien a su lado. Asimismo, indicó que de haber boda con su también colega, no dudará en anunciarlo. Hay muchos planes, con mi pareja estoy excepcionalmente bien y enamorado, entonces vienen muchas cosas muy bonitas. Bueno, invítanos a la boda, ¿eh? Ah, claro. En otros temas, el protagonista de Dramáticos insistió en que a pesar del divorcio con Geraldine Bazán, es un padre muy presente, pues le da consejos a su hija mayor Elisa para ser feliz con tan solo 10 años. Mira, soy el padre más presente, mis hijas son mi motor, son mi todo, son mi vida entera. Y bueno, pues yo sé que van a crecer, yo sé que van a tener sus pretendientes, sus novios, pero como siempre les digo, dos cosas. Una, busquen su felicidad, sean felices, eso es lo más importante y creo que como ser humano creo que todos tenemos ese derecho a ser felices. Y la segunda, evidentemente ya está, sobre todo Elisa entrando a otra etapa en donde empezaré a ir a fiestas, a reuniones y todo. Y la regla que le digo es, nunca te subas a un auto en donde esté conduciendo alguien que haya tomado. Y cuídate mucho, evidentemente, de las bebidas, de lo que tomas, de lo que todo para, son mujeres. Entonces, evidentemente es diferente el trato, pero bueno, estar como padre, pues ahí presente y echando ojo. El histrión destacó que con sus hijas es mucho más cuidadoso. Y aunque habla sin reparos de los peligros, trata de no asustarlas y darles la mayor confianza. Como hijas, pues hay que cuidarlas más, ¿no? Como digo, el hombre es un poco más independiente y es diferente, pero sí, como mujeres, pues hay que estar ahí. Hay que, como bien dices, conocer su círculo de amistades, qué tipo de amigos y amigas tiene. Y como le digo a Elisa, nunca te juntes con gente que esté tomando, que esté en las fiestas. Finalmente, uno conoce a sus hijos y mis hijas, la verdad es que tienen un corazón muy grande, son niñas muy nobles. Y mientras todo es miel sobre hojuelas en la vida amorosa del artista, su ex esposa anunció su ruptura con el actor argentino Santiago Ramundo, luego de su conflictiva separación de Soto. Sin embargo, el noviazgo entre ellos no prosperó. Geraldine y Santiago usaron sus redes sociales para enviar un comunicado explicando su situación sentimental. Ustedes saben que son un pilar fundamental en nuestras vidas y que siempre nos brindamos a ustedes con la mayor sinceridad. Por eso, ante versiones falsas y maliciosas, no queremos dejar de contarles que ambos decidimos hace dos meses y medio tomar caminos diferentes. Firmado tanto por la ex esposa de Gabriel Soto como por el galán argentino. Firmado tanto por el galán argentino.